Estudiantes de 76 planteles de educación superior de la Universidad Autónoma de Guerrero contarán con un nuevo mobiliario, equipo de cómputo y vehículos para impulsar sus actividades académicas y así mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje con una inversión federal y estatal de 25 millones de pesos. En su mensaje ante la comunidad estudiantil y funcionarios de la Universidad Autónoma de Guerrero, Astudillo Flores apuntó. El único compromiso es que la universidad mejore y en esa ruta hemos establecido con el rector Javier Saldaña Almazán nuestro andar, nuestro camino y yo siempre que pueda ayudar a la universidad lo haré con una gran determinación. En su momento el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, agradeció la mano amiga y solidaria que ha mostrado el gobernador Héctor Astudillo Flores. Señor gobernador, de cara a los universitarios, con usted agradecerle públicamente lo que hace por nosotros. Este equipamiento, compañeros, es una inversión de cerca de 25 millones de pesos que va a estar al servicio de todos los jóvenes de las licenciaturas. Sara María Aguinto, estudiante de la Facultad Académica de Derecho, expresó. Es sin lugar a dudas usted y su gobierno un aliado permanente de nuestra máxima casa de estudios. El Ejecutivo Estatal reconoció que Guerrero es un estado con una gran complejidad, pero también es un estado donde hay hombres, mujeres y jóvenes que todos los días dan su mejor esfuerzo para que este estado salga adelante. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.